Vamos a trabajar con el séptimo paso del libro Valor para Cambiar, página 65. Cuando empecé a aplicar los pasos, la idea de eliminar mis defectos de carácter me ponía muy nervioso. Pensé que terminaría como un trozo de queso suizo lleno de huecos, pero quería mejorar y me aseguraba continuamente de los pasos, eran la clave de mi recuperación. Así que seguí adelante a pesar de mis temores, tenía que correr riesgos y actuar con fe antes de que pudiera recibir los regalos de mi poder superior que tenía reservados para mí. En ninguna parte del cuarto al séptimo paso le pedimos a Dios que nos dé algo. Por el contrario, le pedimos que nos quite todas las cosas que no necesitamos. Encontré que en cada defecto que se eliminaba había escondido un elemento positivo. No perdí nada de mí, en cambio, al deshacerme de las cosas que no necesitaba, hacía lugar para que mis valores, cualidades y sentimientos llegaran a ser parte integrante de mi vida. Esto me alienta porque me recuerda que ya tengo todo lo que necesito, pero no puedo estar seguro hasta que aplique los pasos y encuentre alivio a mis culpas. Recordatorio para hoy, Dios sabe exactamente lo que necesito y ya me lo ha dado. Mi trabajo es mantenerlo simple y pedir ayuda a Dios para que se alivie todas aquellas culpas que me inmovilizan. Antes de que la luz del sol pueda brillar a través de las ventanas, deben de levantarse las persianas. Para el trabajo con este paso, haremos cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. Para entrar en la aplicación y práctica del séptimo paso que tengo que haber hecho para que realmente se lleve a cabo como es y quién me puede ayudar sin la práctica y la aplicación de los seis pasos anteriores. No diga que ya practicó y aplicó el séptimo paso. Recordemos que en este proceso necesitamos todos los pasos. ¿Y quién nos puede ayudar? Mi poder superior, que siempre está a mi lado. Y es a mí a quien me corresponde tenerlo siempre presente en todas mis acciones, sentimientos y decisiones. En este paso, ¿qué es pedir ayuda? No es una señal de debilidad. En realidad, es una señal de fortaleza. En este paso, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Dios me pueda ayudar? Estar enteramente dispuesta y con muy buena voluntad. Y solo confiarle a Dios, mi voluntad, al Dios de mi entendimiento. ¿Cuál es uno de los obstáculos para no entregarle mi voluntad a mi poder superior? El miedo, el orgullo, la obstinación, el control. Y recordemos que solos no podemos. La humildad también significa pedir ayuda cuando la necesito. Solo así puedo cambiar mis actitudes deformadas. Solos no lo lograremos. Hasta aquí el trabajo con el séptimo paso.